Tren Maya, Reporte Integral Tramo 1, 25 de septiembre de 2023. El Tren Maya sigue su avance en el Tramo 1, a lo largo de los 226 kilómetros que van de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. Boulevard y Estación Palenque. Paso Ferroviario Gregorio Méndez. Estación Boca del Cerro. Puente Boca del Cerro. Viaducto Tenosique. Puente San Pedro. Estación El Triunfo. Viaducto Candelaria. Estación Candelaria. Tendido de Vía, Escárcega. Taller y Cochera, Escárcega. Viaducto, Escárcega. Estación Escárcega. Estación Escárcega. Gobierno de México. Gobierno de México.